Se avecinan las elecciones al interior de la Casa de la Cultura de Morona, Santiago, para la cual el Tribunal Electoral de la Entidad inscribió el viernes último a tres listas. La lista número uno, con la candidatura del Dr. Juan Merino Jaramillo, procurando la reelección. La lista número dos, encabezado por Alex Naranca Zucancá. Y la lista número tres, con el artista Raúl Gallardo como candidato principal. El Dr. Juan Merino, por sus apremios en los trámites, se excusó de concedernos una entrevista. Alex Naranca Zucancá se pronunció mencionando a sus compañeros de lista. Realmente como gestor cultural, que nos dedicamos a la arte y la cultura, viva desde territorio, nos hemos decidido hacer parte y formar parte de esas elecciones de la Casa de la Cultura. Queremos demostrar que los artistas realmente sí podemos formar parte y manejar la Casa de la Cultura. Mi primera vocal es la compañera Patricia Pérez de Meira. Y como mi segundo vocal es el compañero Bayron Chirap, del Cantón Sucúa. Raúl Gallardo hizo lo propio. Bueno, el día de hoy, como la ley me faculta y como artista de Morona Santiago, llegamos acá ante esta institución tan querida como es la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona Santiago, para hacer patria, para hacer historia y esperamos que de forma transparente se puedan llegar a transformar el tema de nuestra institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona Santiago. Nosotros venimos con un proyecto de apoyartes del FAMS, que es el Frente de Artistas de Morona Santiago. Son amigos organizados, son un colectivo de artistas que están abarcando algunos cantones de la provincia de Morona Santiago, más el apoyo de otras instituciones. Y creemos nosotros y aspiramos que se viva una fiesta democrática, todo por el tema de sacar adelante a nuestra querida institución y a los artistas, a quienes nos debemos, porque quién mejor que los artistas, para saber la realidad nuestra y a dónde tenemos que marchar con el nuevo rumbo de la institución. Nosotros intentamos por primera vez hacer un inventario o hacer un barrido para saber quiénes realmente son los artistas de Morona Santiago, saber qué géneros, dónde están ubicados, porque nosotros podemos decir que queremos socializar a los artistas, pero si no reconocemos lo básico, que es saber y calificar o encontrarles a los compañeros, pues ellos nunca van a ser socializados, ni sabrán los proyectos, no sabrán del tema de fondos concursables, no sabrán del tema de capacitaciones. Entonces creemos que primero tenemos que arrancar con una nómina real de los artistas de la provincia de Morona Santiago, entre ellos estarán los artistas profesionales y los que realmente están aspirando a ser profesionales. Las elecciones en la Casa de la Cultura de Morona Santiago serían entre el 20 y el 21 de agosto de este año. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.